Bienvenidos amigos a un nuevo video, yo soy Amena Cachi y hoy voy a darles mi crítica un poco resumida de lo que me pareció la película de Godzilla vs Kong. Como les dije el otro día, yo el lunes fui a ver la película de Godzilla vs Kong, que me invitó Warner unos días antes para verla, pero en el video anterior no les dije mi crítica completa de cómo estuvo la peli, sino unas primeras impresiones. Y en el video de hoy, así un poco casero porque no llegué a preparar todo bien para filmar como filmo siempre, porque me tengo que ir y bueno, estoy haciendo un poco rápido, voy a tratar de darles mi crítica completa de qué me pareció toda la película. Y bueno, sin más que decir, bienvenidos otra vez a esto que es Hablemos de Cine. Como sabrán, siempre que hago una crítica de alguna película, arranco contándoles un poco de qué trata la película, porque capaz algunos no sepan de qué es y todo eso, pero justamente en este tipo de películas no hace falta contar mucho de qué trata. Lo que nos muestra en el tráiler es que Godzilla está enojado, no sabemos por qué, y que la única manera de frenarlo es trayendo a Kong de la isla calavera. Y hasta ahí todo perfecto, les dije, esta es una película que se cuenta sola, no hay que explicar mucho, o sea, Godzilla vs Kong y que obviamente tiene una trama más interesante por detrás, pero que no se lo voy a contar porque spoilers. Y ahora sí, si arranco un poco por el lado de la historia, acá no les voy a mentir. Esta película me pareció a mí la mejor de todo el Monsterverse. Y no con esto quiero decir que fue la mejor película que hay en mi vida, sino que cumplió con todo lo que yo quería ver. Yo a esta película no le exigía mucho, lo único que quería ver era muchas peleas, mucho de Godzilla vs Kong y que no me lo dejen para el final. También que haya una historia interesante por medio por contar y que no sean solamente peleas, que si bien me gusta mucho y yo pedía eso, necesitaba tener un poco de alguna historia interesante que me cuenten en el medio. Y finalmente, y lo más importante, que la historia esté centrada en Godzilla y en Kong y no en los humanos. Si hay algo que festejo, es que agradezco que esta película la pude ver en cines y no que la tuve que ver en una computadora. Porque sinceramente, para este tipo de películas, todo lo que nos muestran es mucho mejor que verlo desde tu casa. Y créanme que cuando les digo todo, es todo. Como por ejemplo, todo el diseño nuevo que le hicieron a Godzilla, a Kong, la banda sonora que meten en la película, ya sea en escenas de peleas o en escenas normales. Hasta los gritos de ambos, los gritos de Godzilla y Kong en el cine se aprecian muchísimo mejor y en serio parece que estuvieran al lado tuyo o peleando enfrente de tu casa. También, por otro lado, en el cine se aprecia muchísimo mejor lo que son los escenarios de pelea. Como por ejemplo, como vimos en el tráiler, las escenas de pelea en Hong Kong realmente se ven muy buenas, todo iluminado, todo así como sería Hong Kong en alguna película animada. Y también alguna que otra pelea que tuvimos abajo del mar. Con respecto a los personajes humanos, yo acá creo que aportaron lo justo y lo necesario. También creo que ninguno de los actores se destacó tanto que yo diga Wow, qué buen trabajo que hizo la película. Así como sí me pasó en Godzilla 1 con Elizabeth Olsen y Aaron Taylor Johnson. Pero creo que para este film decidieron meterse de lleno en Godzilla y en Kong entonces por ese lado está aprobado y yo quería eso. Sin mencionar que la trama fue muy buena y un poco alocada. Con respecto a la duración de la película, que muchos se quejaban que duraba 1 hora 53 y que era muy poco, a mí la verdad me funcionó muy bien con un tiempo muy justo y todo muy preciso. Como que nunca la he sentido una película corta, una película pesada o una película que no me terminara más. Todo el tiempo nos estaban mostrando algo nuevo e interesante y eso hacía que la película sea muy dinámica y que no te quieras perder nada. Si hay algo que no me terminó de convencer de la película fue todo el tema de las cosas mitológicas, de una profecía que se ve en el tráiler y que también habla mucho de la película. Eso a mí no me terminó de enganchar y prefería capaz que leer un poco más de desarrollo en una pelea interna entre Godzilla vs Kong. O sea, todo esto con respecto a Kong. Yo quería algo más terrenal para él, algo más natural y normal. Con respecto a Godzilla no, porque si lo entiendo, es una criatura extraña, nuclear, que viene de hace años y bueno, con él entiendo que sea algo más mitológico. Pero todo lo que era la parte mitológica de Kong, que era un rey, que agarraba el palo este que le pertenecía, eso a mí mucho no me terminó de enganchar. Que igualmente cuando vi la película me gustó, pero hubiese preferido que sea algo más normal y no tanto mitológico como si lo de Godzilla. Y otra cosa que me hubiese gustado ver pero no critico es más personajes de películas anteriores. Yo sé que esto implica mucho más presupuesto, pero me hubiese gustado ver un cameo chiquitito de Elizabeth Olsen, que estuvo en Godzilla 1, de Aaron Taylor-Johnson, que también estuvo en Godzilla 1. Y no miento, también me hubiese gustado ver a un Tom Hiddleston o a una Brie Larson que salió en Kong, la isla calavera. Obviamente que eso pasó años atrás, pero como un mini cameo caracterizados como viejos me hubiese gustado, aunque sé que vale mucha plata y es difícil coordinar los horarios de los actores para que todos coincidan. Pero bueno, creo que si esta puede ser la última película de Monsterverse hubiese estado bueno darle como un cierre a todos los personajes en esta película. Y entonces mi calificación final para Godzilla vs Kong es un 8 de 10. Como les dije, la película me gustó, se me hizo muy dinámica. La historia la verdad me convenció, la sentí interesante para este tipo de películas que por lo general la historia es medio floja y lo que más se centra en es en las peleas. Y si la comparo por ejemplo con Godzilla 1, Godzilla 1 me gustó mucho la historia pero me faltó un poco más de Godzilla. En cambio Godzilla 2 no me gustó la historia, pero sí tuve mucho de Godzilla. Y en Kong, la isla calavera, la vi solo una vez, pero no me gustó ni la historia ni me gustó Kong tanto, así que como saben yo soy Team Godzilla. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Grabé todo así nomás porque me tengo que ir ya, pero el próximo video ya vuelvo a grabar normal, con el fondo, todo bien. Esto es solo por hoy. Y bueno, si el video te gustó, dale like. Comentame acá abajo quién pensás que va a ganar la gran guerra, la guerra final, la última guerra de todas. Quién pensás que va a ser vencedor. Y si te gustó el video, dale click acá abajo al botón que es suscribir que vos no perdés nada y a mí me ayudas muchísimo con eso. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Chau.